¿Qué voy a comer? Algo rico. Y bueno, ¿a qué más da? Toda la comida es buena, ¿no? Es comida. Después de todo, comemos solo porque tenemos hambre, ¿o no? Lo más importante de los alimentos es nutrirnos de forma adecuada. ¿Comemos para nutrirnos? Lo que buscamos siempre es tener una dieta balanceada, donde los alimentos cubran todas nuestras necesidades de los diferentes requerimientos que necesitamos en 24 horas. ¡Wow! ¿Lo que necesito en 24 horas? ¿Cómo sé cuánto necesito? Va a depender mucho, ¿no? De cuánto medimos, de cuánto pesamos, de qué actividad física realizamos, de nuestro estado de salud y de a qué nos dedicamos todos los días. Pero en general se recomienda una dieta que va entre 1.800 kilocalorías a 2.100 kilocalorías. Dieta adecuada. Como decía mi abuelito, mi hijito, a comer de todo. Y entonces, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer todos los días? La recomendación en general es comer todos los días, en el desayuno, en la tarde y en la noche, una pieza de fruta y una pieza de verdura. Las carnes blancas, como el pollo y el pescado, tienen muchos beneficios para la salud y no tienen muchos efectos secundarios. Entonces, estos son alimentos que podemos consumir casi diario. Las carnes rojas, aquí es donde hay un poco más de controversia y es importante dejarlo claro. La cantidad de carne adecuada en dos semanas debe de ser proporcional a 90 gramos dos veces por semana. Eso, en base a una ración de a lo mejor de un filete o un bistec, hay carnes que son, que tienen mayor efecto tóxico que otras. Y específicamente, los embutidos, todo lo que son jamones, chorizos, morcillas, todo lo que sean embutidos, sí se ha visto que lo tendríamos que consumir en menos cantidad. Igual cosas, carnes que estuvieran conservadas o con conservantes, como por ejemplo las carnes saladas y todas las carnes que vengan con conservantes o que vengan enlatadas, la porción de una o dos piezas de pan o de tortilla al día, incluir arroz, incluir pasta, evitar cosas muy grasosas, evitar cosas muy irritantes y evidentemente evitar el consumo de tabaco y de alcohol. No irritante ni grasa. ¿Y la bebida? Tendríamos que estar consumiendo al menos dos litros de agua sola al día y como agua, entiéndase, agua sola, ¿no? Todo lo que son jugos con enlatados o con conservantes no son lo más beneficioso para nuestra salud y bebidas gaseosas o todo lo que son refrescos también tendríamos que evitarlos. Mmm, lo más rico. Pues sí, pero entonces hay que buscarle helado, ahora sí que el placer a una alimentación saludable. No tenemos que comernos unas calabazas hervidas y ya, sino que las podemos sazonar. Unas jícamas siempre están súper ricas con un poquito de limón o un poquito de chile porque yo creo que no hay nada más rico que estar sanos. Eso me gusta. Pero a veces no me da tiempo y como ya muy tarde o ya no sé no. ¿Qué es lo correcto? En general se recomienda nunca dejar pasar más de 5 a 6 horas de ayuno. Lo más importante de los tres alimentos es que la cena no sea tan abundante porque eso hace que la digestión sea más sencilla. Me queda claro a qué te refieres con dieta balanceada, aunque he leído y escuchado muchas cosas de algunos alimentos. ¿Qué si eso no es bueno mezclar? ¿Qué si de esto no comas? ¿Qué si acá? ¿Qué si allá? Eso me confunde. Vamos a escuchar muchas recomendaciones. Cada uno de los alimentos tienen ciertas propiedades que nuestro cuerpo requiere. Ay, no sé si pueda. ¿Qué pasa si de plano no sigo con este estilo de vida? El cuerpo presenta alteraciones en el metabolismo y entonces hace que se acumule más grasa. Si uno tiene ciertos factores de riesgo para desarrollar algún tumor maligno, nosotros si agregamos a esto unos malos hábitos dietéticos y alimenticios, vamos a favorecer que nuestro cuerpo incremente el riesgo de desarrollar cáncer en cualquier momento de nuestra vida. No bueno, a aprender a comer rico y sano. A comer bien, porque no hay nada más rico que estar sano. La buena vida, el placer de la salud.